¿Cómo realizar un método de reducción en un sistema de ecuaciones? Les voy a explicar el método de reducción, en ese método hay cuatro puntos importantes, el primero es la multiplicación, el segundo es la suma para restar, ya verán como lo voy a hacer, el tercero es que nos quede una ecuación y el cuarto es el reemplazar. Aquí tengo un ejemplo del método de reducción, en ese caso aquí tengo 3x menos 4y igual a menos 6 y abajo tengo 2x más 4y igual a 16. En ese caso el primer punto ya no varía, porque aquí tengo 2 signos diferentes con el mismo número. El primer punto constaba de que tenía que multiplicar para que dos variables o dos números queden iguales con diferentes signos para restarlos. En ese caso pasamos al segundo punto que es la suma para eliminar. Y aquí tenemos 3x más 2x, quedarían 5x. Aquí como dije ya se elimina, y aquí quedaría 16 menos 6, 16 menos 6 igual a 10. Aquí colocamos 5x igual a 10. De aquí pasamos, como eso pasa a multiplicar, perdón, como eso está multiplicando pasamos a dividir. Sería x igual a 10 sobre 5. Y de ahí simplificamos. Y de ahí simplificamos. X igual a 2. Ahí pasamos al tercer punto que nos quedaría con una ecuación. Podemos elegir este o este. Yo voy a elegir el de acá, el primero. 3x menos 4y igual a menos 6. Y pasamos al cuarto punto que es el de reemplazar. 3, 2, entre paréntesis, 4y igual a menos 6. Y de ahí multiplicamos 3 por 2, 6. Menos 4y igual a menos 6. Como aquí está sumando pasamos acá a sumar. Sí, perdón, no. Aquí como se ha sumado pasamos acá a restar. Aquí quedaría 4y igual a menos 6 menos 6. Aquí como está multiplicando pasamos a dividir. Y es igual a menos 6 menos 6 sobre menos 4. Y todo eso pasa a sumar. Si menos aquí se elimina. Quedaría positivo todo. Quedaría así. Así quedaría. Y de aquí pasamos x. Ahí lo resolvemos. 6 más 6, 12. Dividido entre 4, 3. 3. Y esta sería la respuesta. X es igual a 2. Y es igual a 3. Y ya estaría resuelto. Gracias por ver el video. Y ojalá te haya gustado. Hack to. 6, 15, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 25, 25, 27, 27, 27. Gracias.